¿Qué es el Sensor de Pérdidas de Agua? Somos una empresa que tenemos como misión ayudar a las empresas de distribución de agua a digitalizar su proceso productivo. En la actualidad contamos con un sensor de pérdidas de agua e intrusismo que nos permite monitorizar en tiempo real largas distancias, decenas, incluso cientos de kilómetros y detectando una pérdida de agua de 3 litros por minuto con una precisión de 5 metros, lo cual permite a estas gestoras ahorrarle a la ciudadanía, por ejemplo, los tan temidos problemas de tener que levantar durante cientos de metros una calle. Y gracias a Caja Marinova hemos aprendido a conocer realmente los puntos fuertes de nuestro producto y también a conocer muy bien a nuestro cliente, cómo nos tenemos que enfocar y empezar nuestro proceso de internacionalización principalmente. Una manera de hacer Europa.